Pues yo muy feliz y muy contento disfrutando de esta linda mañana Oye Dalí, a ver, platícame, estamos promocionando este sencillo, Mi Corazón Encantado Y me estábamos platicando antes del programa, ¿es música pop? Sí, es música pop, pero bueno, esta canción en específico Bueno, el disco son canciones, la mayoría son canciones originales compuestas por un servidor Ok Pero en especial esta canción es una canción que a mí me encanta desde la infancia, desde que era chiquitito Porque originalmente es el tema de una serie de anime que se llama Dragon Ball Famosísima, ¿no? De la tercera temporada que es Dragon Ball GT Y yo desde que escuché esa canción, me enamoré de la canción, dije, wow, ¿no? Y es una canción de amor y realmente no es necesario que seas fan de Dragon Ball, ¿no? Para disfrutar de la letra de esta canción, ¿no? No, yo sí soy fan de Goku, ¿eh? Claro, digo, pero para la gente que no lo conoce, pero... Sí, no, no ¿Quién es fan de Goku? ¿Estás de acuerdo? Es que Goku... Sí, que se marcó, marcó Estamos jóvenes Marcó toda... No, y todavía las nuevas generaciones siguen encantados con Goku, ¿no? Está padre, fíjate Mi corazón... Pero además, a ver, espérame Traes aquí un disco que me estabas diciendo, ya se agotó Ya lo sacaste, se agotó el disco ¿Y dónde puede encontrar la gente tu música ahorita, Dali? Sí, como decías, ya está agotado y te entiendas, pero todavía lo pueden encontrar en Descarga Digital o... En iTunes En iTunes, en Deezer, en Spotify, si les gusta ahí sincronizar su música, ahí lo pueden encontrar O en YouTube, ahí pueden encontrar igual todas las canciones Dali, como el apellido del pintor Ajá, Dali Pero bueno, yo lo tengo de nombre Para que la gente lo identifique, te empiece a buscar Oye, redes sociales, ¿dónde te pueden buscar? Sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram, como DaliMusicMX O en mi página oficial, que es www.dalimusicmx.com.mx Dali Music Oye, y este... A ver, ¿influenza aparte de Goku? ¿Quién es tu influencia musical? Pues mira, me gusta mucho lo que es el pop de los noventas, ¿no? Lo que era Faye en su momento Pues Gloria Trevi Timbitiche ¿No? Como todo eso Realmente es música que escuchaban mis tíos Pero bueno, ellos la ponían y la ponían Y a mí me gusta muchísimo también, ¿no? Ok, ¿ahora qué planes tienes? Pues mira, ahorita Te digo que estamos con este sencillo Ya estamos grabando el videoclip musical Que va a estar padrísimo De hecho, el jueves Fuimos a una locación Que está increíble Que fuimos a Lista Seawattle Escalamos toda la montaña Así hasta lo más alto que pudimos llegar Ahí con la nieve Con las rocas Ahí grabamos unas escenas Que están de lujo Y bueno, buscamos recrear un poco Un poco como Como esos escenarios, ¿no? Que podíamos ver en Dragon Ball Y aparte, pues ver a A Dali como artista, ¿no? Y también como recrear un poco La historia de la canción Y pues lo que es sorpresa Como para mis seguidores Que no les he dicho Es que vamos a hacer Dos versiones Del videoclip Más aparte Otras dos versiones Porque también Justo ayer Fui al estudio de grabación Y grabamos la versión en inglés De esta canción Entonces Pues también vamos a sacar La versión en inglés Ya con video y todo Y pues ya la podrán ahí Estar escuchando también Ok Estoy escuchando eso De Bésame mucho Ese cover está padre Y viene muy bien adaptado Lo que está escuchando De fondo la gente Oye, en las redes sociales A ver Tengo al señor Lisandro Valenzuela Que te quiere preguntar Que repitas tus redes Por favor Para que te puedan seguir Claro que sí Síganme como Dalimusicmx Dalimusicmx Arroba en Twitter En Twitter Ok Igual en Facebook Estoy igual Facebook.com Diagonal Dalimusicmx Ok Pues muy bien Dalí Muchísimas gracias Por estar con nosotros Algo más que le quieras Comentar a todos Tus fans Que te están escuchando Pues sí Que me sigan En mis redes Y que estén Al pendiente Porque de verdad El video va a estar Increíble Va a tener Efectos visuales Va a tener Toda una Una producción Muy Muy padre Y si vienen Muchas sorpresas Voy a estar En Aguascalientes En Celaya ¿Dónde podemos Ver tu agenda? ¿Cómo la podemos Consultar? Pues como les decía En mi página oficial Ahí voy a estar Publicando también Las fechas Que es www.dalimusicmx.com Dalimusicmx.com .mx Ahí está la agenda De mi buen Dalí Para que lo pueda seguir Para que pueda ir A las presentaciones Estabas diciendo Que tu show Incluye bailarines Música Efectos Etcétera Que le estás metiendo Buena producción A tu show Así es Sí Pues vayan a verlo Y va a estar Super padre Muy bien Mi estimado doctor Martín Gracias por estar Con nosotros Al contrario Yo dir gracias Por permitirme Compartir estos Minutos con ustedes Mi estimada doctora Elisal De nuestra ginecóloga De cabecera Gracias por acompañarnos Muchas gracias Yodel Saludos a todos Mi estimado Dalí Gracias por estar con nosotros Repite tus redes sociales Para que la gente Para que la gente te siga Claro que sí Síganme en todas Mis redes sociales Como Dalí Music MX O en www.dalimusicmx.com.mx Y quiero mandar igual Muchísimos saludos A los fans Que me están escuchando En este momento En especial A Marlene Márquez A Marlene Medina Y a Danilo Que nos está escuchando Ahí desde Veracruz Al señor Lisandro Valenzuela Al señor Lisandro Valenzuela Por supuesto Y a todos mis fans Miles de besos Y abrazos Muy bien Esto fue Mejorando tu vida Recuerde que usted Puede mejorar su vida Simplemente Decidiendo tener Una mejor actitud Yo soy Eudel Ramírez Nos escuchamos El próximo sábado Hasta luego El próximo sábado